La decisión que tenemos hoy en día es que la empresa Consorcio Vial ha hecho un llamado para piones en la ciudad de Florida que comprende un radio de 100 kilómetros a la redonda los cuales están habilitados todas las personas para inscribirse hay un llamado que es de 9 piones en principio, lo importante de esto, hay que decirlo bien claro esta lista no es solo para el llamado de 9 piones en principio van a entrar 9 personas pero esta lista va a quedar vigente por 6 meses entonces esa es la importancia de anotarse en el Ministerio de Trabajo porque después vemos que la gente se informa y se informa mal y piensa que solamente van a entrar esta nueva persona y se vuelve a hacer un llamado no van a haber más llamados de piones para la ciudad de Florida en el radio porque va a quedar vigente esta lista por 6 meses eso es importante decirlo porque he visto que no se ha dicho ha quedado ahí colgado en el llamado que ha hecho el Ministerio por ley ellos tienen que salir a la prensa también a informar pero ha quedado esa partecita también ha quedado pendiente que tienen que llevar en la cédula un certificado de domicilio cualquier recibo oficial, luga, agua, teléfono o si no ir a la jefatura o a la seccional del barrio que pertenezca a pedir un certificado domiciliario también tiene que tener el carnet de salud vigente si no lo tienen hay que agilizar ese trámite porque al momento de entrar y ser sorteado la persona va a ser llamada en ese llamado tiene que tener ya el carnet de salud vigente si no se sigue con la persona que sigue en la lista se va del 1 al 9 si entre esos 9 falta alguna documentación inmediatamente se vincula a esa persona y la empresa puede llamar a otra persona que tenga el carnet de salud vigente es una parte importante también decirlo porque muchas veces genera conflicto que la persona es salida sorteada llega a la empresa y se encuentra que no tiene el carnet de salud vigente y la empresa automáticamente sigue con la lista llama a la otra persona que sigue en la lista para toda persona hay también para las personas descarceladas privadas de libertad que tuvieron hay un cupo hay un cupo para personas discapacitadas en esta ley hay un cupo para personas que trabajan en el MIDE y es tanto hombre o mujer no se discrimina es para toda persona tenemos esos cupos que en el momento de sorteo la máquina ya tiene ingresado en el software en el momento que se toman los datos se le pregunta a las personas si tiene alguna discapacidad si vienen del MIDE trabajadores que hayan estado trabajando o estén trabajando en el MIDE o cualquier otra también se le dan los datos de madres solteras por ejemplo también digo hay bastante no hay que tener ningún requisito laboral puede ser cualquier tipo de persona no es necesario que haya trabajado en la construcción si no ha trabajado no interesa se puede inscribir y lo único que hay que tener es ganar al momento de ir a trabajar ¿no? ¿el Sorteo Trans? sí, sí, por supuesto por supuesto ahí el sorteo tiene un cupo como ya te digo en este caso de las personas Trans creo que no está ahí no está discriminado ahí pero sí que como te digo las personas que están en el MIDE las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad que estuvieron tienen un cupo en esta ley que es la 18.516 que es una ley que el Zunca peleó mucho para que estuviera vigente y que cada vez que viene una empresa nueva a la ciudad con trabajos públicos privados las PPP que se le llaman esta ley tiene que ser cumplida los peones tienen que ser tomados de esta ley en este caso la empresa ya empezó a hacer el llamado entonces nos vemos la verdad muy contentos porque en principio lo que hemos visto en la ciudad de Florida la expectativa que hay con conciorcio vial con el tema de las vías que todo el mundo hace meses que venimos esperando y bueno aparentemente arrancamos con esto arrancamos también ya sabiendo de que hubo una entrega de currículos de muchas personas que estaban sin trabajo o con trabajo que quieren mejorar de repente y bueno se han entregado casi 1300 currículos en el Correo de Florida ya la empresa ha tomado esta semana 40 operarios ya empieza a trabajar en el tema del pañol hacer el pañol de obra entonces nos vemos satisfechos por eso porque la verdad que es una fuente de trabajo que se espera en Florida y bueno gracias a Dios estamos en funcionamiento estamos trabajando y empezó a marchar esto ¿Cuándo empieza la decisión? ¿El 12 al 19? del 12 al 23 de 11 a 14 horas en el Ministerio de Trabajo en Antonio María Fernández esquina de Riviera esa es la dirección el día 26 va a ser el sorteo a las 13 horas también en el Ministerio va a ser el sorteo todas las personas están invitadas las que se inscriban las que no están invitadas a presenciar el sorteo allí en la oficina de trabajo en el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Trabajo